La Policía Nacional ha desmantelado un clan familiar dedicado presuntamente al tráfico de drogas en la barriada de San Antonio, tras detener a siete de sus miembros de entre 27 y 45 años. Además, la Policía se ha incautado de 6.120 euros en efectivo, dos vehículos, diversas cantidades de cocaína, heroína, marihuana, hachís y diferente utillaje para la manipulación de dichas sustancias. También la Guardia Civil ha interceptado una embarcación recreativa con casi 400 kilos de hachís. En esta operación han sido detenidas dos personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de droga. Además, la alcaldesa de Motril ha visitado los trabajos para la construcción de un sendero peatonal que una los barrios de San Antonio y Lanacla a través del viejo trazado de la carretera nacional 340. Saludos y bienvenidos a esta edición de Diario Comarcal del que les avanzamos estos titulares. Ayuntamiento de Motril y Alcampo firman tres convenios de colaboración que irán destinados a ayudas y patrocinios de las áreas de cultura, educación, fiestas y acción social. Un viaje de familiarización con el periódico sueco Dagens promocionará Motril como destino turístico de excepción. El ayuntamiento trabaja junto a la comunidad de regantes para modernizar el sistema de regadío de la vega. El Cine Club Mediterráneo proyectará mañana la película César debe morir en versión original subtitulada. Los jóvenes motrileños podrán disfrutar este viernes de una nueva entrega del Cate Improvisación. Los trabajos para la construcción de un sendero peatonal que una los barrios de San Antonio y Lanacla a través del viejo trazado de la carretera nacional 340 se aceleran estos días. La ejecución del proyecto está dotada de 80.000 euros provenientes de los fondos de la Diputación de Granada y del Gobierno de España a través del PFA. El trazado de este sendero permitirá llegar con mayor seguridad que en la actualidad hasta la limita de San Nicolás, lugar de tradicional peregrinación y camino muy transitado por las personas que salen a pasear. El recorrido de la antigua carretera Motril-Granada presentaba algunas estrecheces y dificultades, lo que hacía inseguro el paseo de los viandantes. El delegado municipal de gestión de infraestructuras, Nicolás Navarro, explicaba a pie de obra que esta actuación cubre la demanda de los vecinos de la zona. Vamos a estar trabajando en hacer un acerado necesitado para comunicar dos zonas de Motril, como es la zona norte, la zona del hospital, la zona de San Antonio, con un barrio nuevo de hace unos pocos años de nueva creación, que es el barrio de Lanacla, pero muy habitado y con mucha población. Y la verdad es que era necesario hacer esa comunicación entre la zona del hospital y la zona del barrio de Lanacla. Estamos muy satisfechos de cómo está desarrollándose la obra dentro de este plan del fomento de empleo agrario con muchos trabajadores que están haciendo peonadas en estas obras que tenemos en toda la ciudad y sobre todo también albañiles que están contratados durante seis meses de forma continua. Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, indicó que esta realización da continuidad al plan de embellecimiento en una importante zona de la ciudad, una obra que tiene una doble vertiente. Por un lado, bueno, pues mejorar la calidad de vida de los vecinos, en este caso de los vecinos de Lanacla, que es un vecino, un barrio de la zona norte de Motril, donde cada vez vive más gente, bueno, por una demanda de los vecinos, el construir este acelerado que comunicara toda la zona del hospital con este barrio de reciente creación. Y por otro lado, la doble vertiente de esta obra es que gracias a los fondos de la Diputación Provincial de Granada y gracias a los fondos del Gobierno Central, bueno, pues estamos creando empleo entre esos desempleados procedentes del mundo agrario, del campo. Y bueno, yo creo que esas son las obligaciones de las instituciones públicas. Con la obra pública, bueno, eso es la instrucción que tiene este equipo de Gobierno, que toda la obra pública que se haga, toda la inversión que se haga en la ciudad de Motril y en el término municipal de Motril, bueno, pues vaya dirigido a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Los dos responsables políticos mostraron su satisfacción por el transcurso de los trabajos que, en otras dificultades, tendrán que salvar la famosa curva de la S y dará la posibilidad a los caminantes de llegar hasta Lanacla sin tener que cruzar la calzada. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por los tenientes de alcalde de Presidencia, Alfredo Ortega Tobar, Servicios Sociales Ángeles López Cano y la concejala de Educación Elena Vallejo, han firmado tres convenios de colaboración con el director del Centro Comercial al Campo, Rafael Tristán. Dichos convenios establecen una cuantía de 8.000 euros para la puesta en marcha de diversas actuaciones de gran interés para dotar a nuestro término municipal de un importante referente cultural, social y educativo que permita seguir en la senda del bienestar y calidad de servicios a la ciudadanía. La regidora ha agradecido la inestimable colaboración de la empresa Alcampo con la ciudad de Motril tras la firma de estos tres convenios de colaboración en materia de educación, cultura y acción social, así como equipamiento y material diverso para la red municipal de centros dependientes de la tenencia de alcaldía de servicios sociales, familia y zonas de especial atención. Entendemos que en estos momentos la colaboración público-privada, como es el caso de estos tres convenios, pues es fundamental y es lo que estamos intentando potenciar desde el Ayuntamiento de Motril. Reiterarte el agradecimiento en nombre de la ciudad de Motril y, bueno, pues nuestro compromiso es que esos 8.000 euros que supone la cuantía de estos tres convenios, van a ir destinadas precisamente a aquellas personas o a aquellas actividades que más lo necesitan y, en este caso, como ha explicado la teniente de alcalde de acción social, vamos a mirar hasta por el último céntimo de euro de esta cuantía para que se destine y, nada, pues simplemente agradecer al campo su compromiso, su compromiso con la ciudad, su especial sensibilidad en estos momentos que estamos atravesando, sobre todo por aquellas familias de Motril, aquellas familias motrileñas que peor lo están pasando. Ángeles López Cano ha agradecido el compromiso social de Alcampo, ya que su apoyo es fundamental en los tiempos que corren. Su carácter humano, indica la Edil, es todo un ejemplo de implicación y solidaridad, ya que esta aportación irá destinada a los centros sociales de especial atención. Un año más, Alcampo demuestra que una empresa sensibilizada socialmente como Motril, algo que también en los tiempos que corren hay que agradecer y dice mucho de su carácter humano, del carácter humano también de la empresa. Concretamente, la subvención que va destinada a servicios sociales se va a destinar en equipar diferentes centros sociales que atienden a diferentes familias en todo el término municipal, especialmente en las zonas de especial atención. La responsable de Educación y Cultura, Elena Vallejo, ha declarado que, una vez más, Alcampo respalda en materias tan importantes como la educación y cultura la realización de actividades educativas, así como culturales de especial relevancia. Queremos agradecer al campo la colaboración que año tras año muestra con este convenio que realiza en estas tres áreas en concreto. Es un convenio que va enfocado a una aportación económica y de especies, también en otros casos, para la realización de distintas actividades, tanto culturales, educativas y las de fiesta irían encaminadas a las fiestas patronales de agosto. El director de Alcampo, Rafael Tristán, ha manifestado que para Alcampo es una satisfacción poder colaborar con estas áreas municipales tan importantes para la ciudad, ya que el Ayuntamiento es la institución más cercana a los ciudadanos y el compromiso con Motril es colaborar en el ámbito social que más lo necesite. Para nosotros, para Alcampo, también supone un motivo de satisfacción, primero visitar esta casa y estar al lado del Ayuntamiento en estas dos áreas tan importantes como son asuntos sociales y cultura. Y dentro de nuestra área de responsabilidad social corporativa, pues entendemos que como empresa comprometida con el entorno, es donde mejor que nuestra colaboración con el Ayuntamiento como entidad que está más próxima al ciudadano y que ofrece y que garantiza la cantidad de acciones que se han comentado y que Alcampo se siente muy satisfecho de poder colaborar un año más en estas áreas con el Ayuntamiento. Un periodista y una fotógrafa de un periódico sueco participan este jueves en un viaje de familiarización para promocionar Motril como destino turístico de excepción, una iniciativa que se realizará el jueves en la Oficina de Turismo. Según ha explicado el Concejal de Turismo, José García Fuentes, esta acción promocional se ha gestado a través de la Oficina Española de Turismo de Estocolmo, que ha solicitado colaborar con distintos municipios de la comarca de la costa para realizar este viaje de prensa. Los dos periodistas serán los encargados de recabar los datos relativos a los recursos turísticos de Motril, Almuñécar y Salobreña, para publicar en primavera un amplio reportaje sobre las cualidades del destino costa tropical. El responsable de turismo ha indicado que el área municipal ha programado una intensa agenda de actividades para vender las cualidades de Motril durante esta jornada, que se iniciará en la Oficina de Turismo, desde donde los periodistas se desplazarán al Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar. La gira continuará con un paseo en velero cortesía de la empresa Sainlandse. García Fuentes ha destacado que esta travesía permitirá que los periodistas disfruten de imágenes muy impactantes del paisaje, el contraste del mar, la vega y la nieve de Sierra Nevada, cualidades que nos posicionan como destino turístico de cualidades excepcionales, únicas en toda Europa. Además, durante el trayecto se les irá relatando las innumerables posibilidades del municipio para disfrutar del ocio, la cultura o el deporte. Su periplo culminará con una visita a las bodegas Ron Montero, durante la cual los participantes podrán degustar esta bebida característica de Motril. García Fuentes ha manifestado su satisfacción por esta promoción con visitantes suecos que representan un nicho del mercado en claro ascenso y al que Motril puede ofertar el producto que este turista demanda. El Ayuntamiento trabaja junto a la comunidad de regantes para modernizar el sistema de regadío de la vega, según ha explicado el concejal de Agricultura Nicolás Navarro, en una entrevista concedida al programa Sector Primario que emitirá mañana por la noche Telemotril. Limpieza de canales, limpieza de acequias. El Ayuntamiento tiene que apostar por unir al sector para conseguir grandes logros. Tenemos algunos todavía pendientes, como es la modernización de los sistemas de regadío de la zona de la vega, de la zona más baja de todo el término municipal, que actualmente siguen siendo por cultivos de tipo de acequias. Navarro comentó que se trata de una actuación necesaria para reducir costes. Eso está provocando que empresas estén invirtiendo en la zona y tengan que tener una producción más costosa. ¿Por qué? Porque esas acequias, por ejemplo, siguen llevando el agua y de esas acequias estas empresas cogen a través de bombas y de sistemas de riego que son portátiles, bombean el agua y lo hacen que sea un riego por aspersión. Si ese agua, en vez de ser acequias, que se pierde mucha agua, que hay que tener elementos accesorios y complementarios, que cuestan mucho dinero, fuera un sistema de regadío ya modernizado, es decir, con unas tuberías que permiten regar a demanda, es decir, lo que se necesite, siempre hay agua disponible, pues abaltaríamos mucho los costes y sería todavía más rentable nuestra producción. Dolores Collantes, miembro de la Comunidad de Regantes de Motril, se mostró partidaria de la renovación del sistema de riego de la vega, siempre que se compatibilice con el actual de acequias. También quieren poner el sistema, se quiere poner, y yo soy partidaria también, de poner el sistema modernizado en lo que es la vega de Motril, pero con una salvedad, una cosa muy importante, nunca, nunca anulando el sistema tradicional de riego que tenemos, que tiene más de 500 años de historia y esto forma parte de nuestra tradición, de nuestra cultura y de nuestras costumbres y es nuestro patrimonio, jamás, yo voy siempre a trabajar por eso porque nunca desaparece, tendremos que compatibilizar los dos sistemas de riego. La portavoz de los regantes motrileños explicó que cada cultivo requiere de sistemas distintos de riego. Que hay que poner el sistema de riego modernizado porque ahora, digamos, el cultivo tradicional de la vega de Motril está cambiando hacia la hoja, hacia lechuga, hacia lo que es, digamos, el sector verdura. Escarola, en fin, lechuga, puerro, etcétera. Entonces, esos cultivos necesitan riesgos muy, digamos, frecuentes y cortos. ¿Qué pasa? Que con las tendas, con las acequias, pues tienen problemas, esos agricultores tienen problemas en que les llegue el agua cuando ellos la necesitan para sus cosechas. Entonces, sí, yo comprendo que hay que poner el riego modernizado porque podrán regar a demanda cada vez que lo necesite y le hagan falta. Para Navarro, además de acometer esta importante actuación, es necesaria la creación de una imagen común que resalte la calidad de las producciones agrícolas motrileñas. Nos falta crear una imagen común en la que, de alguna forma, independientemente de que el proceso de comercialización sea a través de una cooperativa o sea de una comercializadora, podamos sentirnos orgullosos de nuestros productos, tanto de la cooperativa del comercializador como del comercializador de la cooperativa. Yo creo que eso es muy positivo. Para finalizar, Navarro incidió en crear la idea de competitividad y calidad, tanto en los agricultores como en los consumidores motrileños. Algo que quizás nos ha faltado a todos los motrileños en muchas ocasiones es crear una idea de que nuestro producto es un producto de calidad y que nuestro producto es un producto competitivo. Yo creo que muchas veces no nos hemos dado cuenta de lo que tenemos y siempre vemos en otras zonas algo que puede ser muy bueno, pero pensamos que eso nos sorprende y, sin embargo, no nos sorprende lo que hacemos en Motril. El Cine Club Mediterráneo proyectará mañana la película César debe morir en versión original subtitulada. La exhibición tendrá lugar en el Centro Sociocultural de Caja Granada a las 8 de la tarde. Cárcel de Revivia, ala de alta seguridad. Desde que conozco el arte, esta celda se ha convertido en una prisión. La cinta narra la historia de un grupo de presos que lleva a cabo una representación en la cárcel de la obra de William Shesprit, Julio César. Y cuantas veces César se desangrará sobre escenarios de teatros, como aquí, hoy. La cinta, apta para todos los públicos y de 76 minutos de duración, es italiana. Un drama de 2012. La película fue dirigida por Paolo Caviani y Vittorio Caviani. Cuenta con actores de la talla de Cosimo Rega, Salvatore Estriano, Giovanni Arcuri o Antonio Frasca. Cadena Perpetua. 26 años, 15 años y 6 meses. Cadena Perpetua. Los jóvenes motrileños podrán volver a disfrutar este viernes de una nueva entrega del Cat de Improvisación. Será a las 9 y media de la noche en el Teatro Carterón de la Barca, con una entrada única de 4 euros. ¿Qué es lo que había quemado de ver la denerista? Mira, son, pues pienso, 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 huesito, y medio kilo, medio kilo de mierda, a ver cómo están mis moscas. El primer experimento es que se coma la mosca pequeña, a ver si funciona. Pues parece que sí ha funcionado. Pidemos que viaje por el mundo, abrir ventana. El Área de Cultura del Ayuntamiento expone en el Museo de Historia una muestra de imágenes históricas de la ciudad cedidas por motrileños. La exhibición puede visitarse hasta este sábado con entrada gratuita. A partir del 14 de marzo podrán observar la secuela de esta exposición, dedicada en esta ocasión a la religión y la devoción motrileña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La obra de Teatro Nacional Hombres de 40 llegará el sábado 2 de marzo al Teatro Calderón con Roberto Álvarez, Diana Lázaro, Santiago Nogués y Frances Galcerán. El precio de las entradas va desde los 10 a los 18 euros. Estaba buscando a la monitora, a la encargada, a la secretaria, a lo que sea, se llama Eva. Se trata de una obra que habla de la crisis de los hombres y las mujeres a los 40, pero envuelta en tono de humor y esperanza. Cuatro personajes luchando por un gimnasio de barrio de los de toda la vida en peligro de extinción. Harán reír y reflexionar a los espectadores con sus manías, sus inseguridades, sus fobias, sus egoísmos, su ternura y su desgracia. Todo ello en una comedia de ritmo dramático, trepidante, fresca, ágil y divertida. Los 40 los hombres os volvéis ridículos, os llenáis de inseguridades, venga a querer triunfar a toda costa, venga a querer ligaros a las de 20 para seguir sintiéndose irresistibles. Eso, ridículo. La obra de Eduardo Galán, autor de La Curva de la Felicidad, está dirigida por Mariano de Paco Serrano y asegura las risas de quienes vayan a verla. Y follar con nunca. ¿Y si nos alquiláramos un apartamentito para vivir los dos juntitos? El matrimonio tendría que ser otra cosa, tener ganas de llegar a casa para ver al otro, compartir la vida familiar, pasear de la mano. Unos 75 centímetros, ojos azules, vivo en Madrid, busco un hombre de 25 a 48 años de edad, entro en su perfil. Eso es un puro trámite. Vamos a hacerlo por orden. Es gente de palabras. No, 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 no. Te pasas todo el día ligando por el métic ese de los cojones y tirándote todas las criosqueras del barrio. Pero tú me entiendes o no me entiendes que nunca te has preocupado por mí. Además, Carlos, no estoy bien, no estoy bien. Mira las manchas que me están saliendo en la piel. Mira, mira, mira los brazos y la tripa y la espalda. Además, me pica, me pica muchísimo, un montón. Y si esto es cáncer de piel, Carlos, eh... La quinta edición del Festival Flamenco y de Copla llegará este sábado a las 9 de la noche al Teatro Calderón. Alcante actuarán José Fernández, Niño La Parra, Antonio Díaz, La Jazmín, Julio Alcaraz, Rafael El Santero y Rosy Fernández. Mientras que interpretarán Copla, María Cristina, Ismael Clárez y Elena Romera. Todos ellos estarán acompañados por guitarras, percusión y baile. La entrada cuesta 10 euros. Por otra parte, la cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Mayor Consuelo ha dado a conocer los diferentes actos que con motivo de la cuaresma se van a desarrollar. La Santa Misa en honor al Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Mayor Consuelo tendrá lugar en la Iglesia de la Victoria de los Padres Agustinos el día 16 de marzo a las 7 y media de la tarde. La primera levantada de los sagrados titulares, Santa Misa, Bendición e Imposición de las Medallas de los Nuevos Cofrades Costaleros y Costaleras, tendrá lugar en la Iglesia de la Victoria, previa a la salida procesional, que será a las 9 de la noche el miércoles santo. La cofradía también ha informado que el reparto de hábitos se realizará en la Casa de Hermandad, situada en la calle Río Guadiana, número 3, bajo el sábado 23 de febrero de 4 a 7 de la tarde, para todos los que salieron el año pasado y quieran volver a hacerlo este año con el mismo hábito, y los sábados 2 y 9 de marzo, también de 4 a 7 de la tarde, para todos los demás, hasta que se agoten.